Coordino la Agenda 21 Escolar de Barcelona, que es un grupo de 400 escuelas que voluntariamente firman un compromiso para mejorar la sostenibilidad dentro de sus centros educativos. Los jóvenes han nacido dentro de lo que es ya la educación ambiental. Yo creo que no tienen ni la idea de que es como las redes sociales, ya forma parte de su vida. Eso quiere decir que queremos que ellos hagan ciertas cosas que nosotros pensamos son necesarias. Eso es otra cosa. La educación ambiental está en el día a día. Entonces hay problemas, hay retos y los jóvenes los afrontan como cualquier ciudadano. Algunos con retos que consiguen. Lo que es cierto es que una escuela que tenga una comisión ambiental, unos jóvenes muy participativos, es una escuela que el profesorado tiene que ir dando respuesta a lo que los jóvenes le están pidiendo. La Agenda 21 Escolar de Barcelona está dentro de lo que es la Agenda 21, que serían organizaciones, entidades, entonces cada escuela hace su proyecto, presenta su proyecto y dice yo quiero conseguir esto en un año o en tres años. Entonces nosotros los ayudamos. Y bueno, pueden ser cosas muy diversas, desde temas muy relacionados con lo que sería el medio ambiente, como residuos, agua, no solo con temas de gestión, sino también con desarrollo curricular, pero también entramos aquí en temas de diversidad cultural. Por ejemplo, hay un centro que está haciendo un huerto, pero un huerto ecológico, básicamente, para introducir la diversidad cultural que tiene en el aula. Es decir, lo importante no es plantar lechugas, para que salgan las lechugas, sino lo importante es pensar en las diferentes culturas, qué se planta, se puede plantar aquí, qué hacemos a nivel de invernadero, lo probamos, entonces lo importante no es que crezca nada, sino la relación cultural que se genera alrededor de un huerto. Es decir, la estrategia puede ser variada y los objetivos e iniciativas pueden ser muy variados. Gracias.